La tradicional ciudad balnearia de Mar del Plata contó durante la primera quincena de enero con un movimiento turístico que permite vaticinar que la temporada 2012 se ubicará entre las mejores de la historia. Así lo anticiparon las autoridades turísticas de la provincia de Buenos Aires y las cámaras que agrupan a los empresarios del sector. La llegada de cerca de 700.000 personas y la ocupación hotelera, que rondó el 90% en lo que va del año según datos oficiales, dan cuenta de las favorables perspectivas. Una simple mirada a las populares playas durante el día o a las calles céntricas durante la noche permite ratificar lo que indican estas cifras. Es que Mar del Plata presenta este año el esplendor de sus años más gloriosos. Con sus amplias playas, sus espectáculos nocturnos, los eventos deportivos como el fútbol de verano y la alargada del Rally Dakar y sus paseos tradicionales como la zona portuaria, La Feliz ofrece todo lo necesario para que los visitantes vivan unas vacaciones inolvidables. La Feliz ofrece todo lo necesario para que los visitantes vivan unas vacaciones de la provincia 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 de la provincia. La Feliz ofrece todo lo necesario para que los visitantes vivan unas vacaciones de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia.